Recursos humanos, tecnología, experiencia y voluntad de innovar, el cambio es inminente. Porque nos debemos a todos ustedes, ahora sobran razones para vernos más. Line TV, Canal 25, siempre juntos. Line TV, Canal 25, siempre juntos. Line TV, Canal 25, por promocionar este tipo de eventos que no hacen más que sentar las bases para el desarrollo del turismo en nuestra región. El día de hoy un programa importante, siempre con la información del acontecer nacional del turismo, también del acontecer regional. Vamos a tener un especial sobre Baños del Inca, vamos a ver qué servicios tiene Baños del Inca, el complejo turístico. Vamos a tener una entrevista hablando de turismo con el señor Carlos Díaz Miranda, quien es coordinador de Pro Turismo. Y finalmente un resumen de lo que ha sido pues la conferencia de prensa sobre la semana turística y también la coronación de la señorita turismo 2014-2015. Bien, entonces vamos a ir ya con la actualidad turística. Bien, debemos informar a ustedes una noticia muy importante que es para la región norte del país, la región no oriental. El teleférico de Cuelap demandará una inversión total de 66.4 millones. Entonces esta obra ya está siendo una realidad, puesto que más de 10 millones también se determinará para la conservación de la fortaleza de Cuelap. El Mincetur firmó el contrato de concesión con Telecabina Cuelap S.A., consorcio conformado por la francesa Pomagalsky S.A.S. y la peruana Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, quienes ofertaron 17.893.191 por pago por obras y 3.521.765 por la retribución anual por mantenimiento y operación. Sumado a esto el aporte del sector público, la inversión será de 66.400.000 soles. El proyecto destinará más de 10 millones para la investigación y conservación de la fortaleza Cuelap, la promoción nacional e internacional del recurso, así como para la capacitación de los operadores turísticos, población y funcionarios públicos locales. El concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto por un periodo de 20 años. Entonces, está siendo una realidad este gran proyecto, este megaproyecto para la fortaleza de Cuelap. ¿Y qué dice la ministra sobre esta obra? Telecabinas de Cuelap potenciarán turismo en la región oriental del Marañón. La ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva señaló que las telecabinas de Cuelap reforzará el turismo en la región amazónica no oriental del Perú, logrando que lleguen a la zona hasta 301.000 turistas. Esto va a significar dinamizar la zona y hacer crecer nuestro turismo, porque actualmente estamos recibiendo 30.000 visitantes al año, pero el flujo va a llegar a 100.000 turistas y al cabo de la construcción de la obra concesionada, podremos recibir hasta 300.000 turistas al año, afirmó. Así mismo destacó que el viaje que antes se realizaba a la fortaleza de Cuelap en una hora y media, ahora se podrá realizar en 20 minutos aproximadamente. Vamos a poder observar este paisaje que nos conecta este verde, la selva, con la cultura chachapoyas, una cultura milenaria y que además ha significado el contacto de las culturas inca y pre-inca de nuestra Amazonía, mencionó la ministra. Resaltó el trabajo en conjunto con las autoridades y manifestó que los pobladores locales se encuentran más que conformes con la conclusión del esfuerzo privado. Vamos a generar alrededor de 150 puestos de trabajo en la construcción de este proyecto, recordó. Finalmente, la ministra garantizó que la futura entrega de este proyecto que se estima para junio de 2016, simboliza la incorporación de la región dentro del circuito turístico noramazónico. Bien amigos, Cajamarca tiene que prepararse para aprovechar esta oportunidad turísticamente, puesto que muchos turistas extranjeros pasan por Cajamarca hacia Acuela. Y no solamente debemos conformarnos que los turistas pasen por Cajamarca, sino hay que crear las condiciones turísticas para que por lo menos se queden una noche en Cajamarca o Selendín, antes de continuar su viaje a Acuela. De esta manera, Cajamarca debe aprovechar este ícono Cuela que va a contar con las telecabinas. Y de esta manera también podemos nosotros incrementar nuestro turismo aquí en la región Cajamarca. Entonces, hay que tomar nota, atención, las autoridades, las nuevas autoridades regionales y locales de que debemos prepararnos para poder aprovechar esta oportunidad y también que este flujo turístico que va a incrementarse en Cuela también pueda beneficiar a Cajamarca. Continuamos con la información y debemos decirle a ustedes que la Feria Perú Mucho Gusto en Tumbes recibió más de 17.000 asistentes, más del doble de lo que esperaban los organizadores. Durante los tres días de la Feria Perú Mucho Gusto, por primera vez en Tumbes, 17.300 asistentes, 1.300 de ellos extranjeros, mayoritariamente ecuatorianos, lograron disfrutar variados platillos del norte, centro y sur del país. Perú Mucho Gusto, Tumbes, Feria organizada por PROM Perú, reunió durante tres días a una veintena de restaurantes de la región norte, la mayoría de Tumbes, pero también de Piura, Lambayeque, La Libertad, junto a invitados de Tangna, Puno, Arequipa, Lima, Ancash y Madre de Dios. El plato más vendido fue el del restaurante La Embajada, que desde el punto más sureño del país, Tangna, llegó hasta la fronteriza ciudad norteña con cuatro cajas chinas y la receta para un costillar de cerdo de larga cocción. Entonces, felicitaciones pues a PROM Perú por haber organizado este evento, Perú Mucho Gusto, que ha tenido una importante afluencia de turistas, sobre todo del país vecino del Ecuador. Y Canatur proyecta que turismo receptivo crezca 7.5% este año y espera que cooperativo aumente en un 10%. La Canatur señaló que al cierre del 2014 el turismo receptivo en Perú crecerá 7.5%, impulsado por el sector corporativo y un mejor segundo semestre. Su presidente, Jorge Yohamovich, indicó que el turismo corporativo podría registrar un aumento de 4.5% este año, que está por encima del promedio. En el segundo semestre esperamos que el turismo corporativo crezca 10% por los eventos que se organizarán en el país. Explicó que en el primer semestre del año el turismo receptivo se vio afectado por el tema de La Haya, el terreboto de Chile y principalmente por el Mundial de Fútbol en Brasil. Asimismo, Yohamovich destaca campañas de fronteras para atraer más turistas. Señala que se debe enfocar a la Alianza del Pacífico. Jorge Yohamovich, titular de la Canatur, destacó las campañas emprendidas por el gobierno para impulsar el turismo de fronteras como en Chile y Ecuador, lo que impulsará el turismo interno. Se debe cambiar el turismo interno y darle una perspectiva mucho más globalizada y moderna enfocada a los vecinos y sobre todo a la Alianza del Pacífico manifestó. En Chile, se lanzó la campaña fronteras para captar más turistas. Según cifras del MinCetur, 800.000 chilenos llegan al Perú al año. Y como andamos en lo que es competitividad en turismo, regiones del sur superan a las del norte en índice de competitividad, según ranking del Centrum Católica. Un ranking elaborado por la Escuela de Negocios Centrum Católica muestra que todas las regiones del país, a excepción de Lima Metropolitana, están jaladas en competitividad, con menos de 50 puntos de 100. Lima Metropolitana encabeza el ranking, pero tampoco es muy alentador, en la medida que 70 es la media, aún poco hacia arriba. Deberíamos estar en 90, por lo menos, comentó Fernando de Alesio, director general del Centrum Católica. El índice de competitividad también muestra que cuatro regiones del sur, Arequipa, Tangna, Moquegua e Ica, han superado al norte y ahora encabezan el ranking, después de Lima Metropolitana y el Callao. Bien, amigos, tenemos entonces en el norte que trabajar duro para elevar, pues, estos índices de competitividad en el sector turismo, un trabajo que tiene que hacerse en forma conjunta, creo yo, toda la región nororiental o la región noramazónica. En cuanto al acontecer local, debemos informar a ustedes que se llevó a cabo la conferencia de prensa para dar a conocer el programa de la 37 semana turística, así como se aprovechó también para ya hacer la coronación de la señorita turismo 2014-2015. Vamos a tener en el programa un informe especial sobre cómo se llevó a cabo esta conferencia de prensa y también la coronación de la señorita turista. Bien, vamos a una pausa y volvemos con su programa Portal Turístico. Bien, continuamos con este programa especial por el inicio de la semana turística aquí en Cajamarca. Como todos sabemos, la semana turística comienza el 18 al 26 de octubre. Vamos a dar lectura a algunos al programa, ¿no? Tenemos el sábado 18 de octubre a las 10 de la mañana el Festival Gastronómico de Comidas y Bebidas Cajamarquinas que se llevará a cabo en el paseo peatonal en el Girón del Comercio de la Cuadra 10, todos cordialmente invitados entonces a este Festival Gastronómico el día sábado 18 a las 10 de la mañana. El día lunes 20 a las 9 de la mañana tenemos la expoventa de productos artesanales en el lugar, la Sala Mariano Iberico del Conjunto Monumental de Belén. El martes también en la mañana continúa con esta exposición de productos artesanales y a las 3 de la tarde, atención, el día martes 21, a las 3 de la tarde el Festival de la Cachua en el Centro Comercial Real Plaza. Durante el programa vamos a dar a conocer a ustedes cuáles son los lugares de inscripción, los premios para la Cachua. Estamos invitando a las instituciones educativas de primaria inicial, primaria secundaria y también a grupos libres para que puedan participar de este concurso de Cachua que se llevará a cabo en dos fechas, el día martes 21 a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza y continúa el miércoles 22 también a partir de las 3 de la tarde en su segunda tarde ya definiéndose los ganadores. Entonces dos fechas para el concurso de Cachua. El día jueves 23 continúa la expoventa de productos artesanales en el Conjunto Monumental de Belén y por la noche a partir de las 7 y media tenemos el Festival de Danzas Folclóricas. Entonces este es un avance de lo que es el programa de la Semana Turística y ahora vamos a continuar pues con lo que siempre hemos venido promocionando, conociendo la región Cajamarca. Tenemos en esta oportunidad nos ha hecho llegar el Complejo Turístico de Baños del Inca a través del profesor licenciado César Alfaro, un video sobre los servicios que tiene el Complejo Baños del Inca hacia la comunidad. Yo estoy seguro que muchos no conocen qué servicios tiene el Complejo Turístico Baños del Inca. Pues hoy día nos vamos a conocer a través de este documental que ha preparado el Complejo Turístico Baños del Inca y que nos ha hecho llegar el licenciado César Alfaro, quien está a cargo de una consultoría para elaborar una propuesta educativa, fortalecimiento del conocimiento de las bondades de las aguas termales en la salud humana. Esto está dirigido a docentes del quinto y sexto grado de educación primaria de Baños del Inca y de Cajamarca como un primer piloto. Bien, entonces vamos a ver ahora conjuntamente con ustedes qué servicios nos muestra el Complejo Turístico Baños del Inca. Entre ellos, como todos conocemos, pues, los lugares para el aseo personal, tenemos piscina, tenemos sauna, tenemos un lugar también para las personas con alguna discapacidad y para las personas de la tercera edad. Vamos a ver entonces en forma conjunta con ustedes qué servicios tiene el Complejo Turístico Baños del Inca para la Comunidad Cajamarquina y también para nuestros turistas nacionales y extranjeros. Vamos entonces con el documental sobre el Complejo Turístico Baños del Inca. El Complejo Turístico Baños del Inca hoy es uno de los principales destinos turísticos del norte del Perú, gracias a su riqueza termal e histórica, es un gran atractivo para visitantes de diferentes partes del Perú y el mundo, que al llegar se encuentran con la posibilidad de tener una muy grata estadía rodeados de bellos espectáculos naturales y de poder disfrutar de las bondades de las aguas de sus manantiales termales, conocidos como los perolitos, que son famosos por sus propiedades medicinales y terapéuticas. Por lo cual, el Complejo Turístico Baños del Inca les brinda las indicaciones para aprovechar adecuadamente los beneficios y propiedades de las aguas termales. De todas las posibilidades que el Complejo Turístico Baños del Inca ofrece, tal vez una de las más gratas experiencias es el disfrutar del servicio de hidromasaje en un circuito que usa el agua termal para procurar sanación y relax. El circuito inicia de la siguiente manera. Dependiendo del turno, mostrando en el ticket, el usuario pasará a darse una ducha de higiene corporal, que tendrá una duración de 10 a 15 minutos. Después pasará por el periluvio, que son suaves y redondeadas piedras de canto rodado y chorros de agua tibia termal, las cuales relajan las extremidades inferiores. Este circuito utiliza los principios de la reflexología para procurar bienestar. Activa la circulación, alivia dolencias y tensiones con chorros de agua. Este circuito tendrá una duración de 10 minutos. Seguidamente ingresará a la sala de hidromasaje, en el cual permanecerá 20 minutos. En esta sala encontramos tinas de jacuzzi con chorros de agua y cuello de cisne, que descontracturarán los músculos de cabeza, cuello, hombros, espalda, tronco, favoreciendo la circulación sanguínea. Luego del tiempo indicado, se pasa por un circuito de tres duchas especiales. La primera, la ducha española con chorros de agua fría que cierran los poros y activan la circulación de la cabeza. La ducha imperial, masajea la cabeza, los hombros y el cuello. Y por último, la ducha escocesa, que está dirigida a masajear el tórax, la espalda, los brazos y piernas. Este recorrido tiene una duración de 15 minutos. Esta grata experiencia culmina con un masaje focalizado con una duración de 10 minutos. En estos, se utilizan esencias antiestrés y están dirigidos a hombros, espalda y cuello para descontracturar esas zonas y procurar alivio de tensiones, obteniendo como gran resultado final a una relajante y sanadora experiencia en esta sala. Baños del Inca tiene una hermosa campiña que alberga una rica flora, de la cual forman parte diferentes especies de arbustos y árboles con propiedades medicinales, los cuales son utilizados como recursos para nuestro servicio de sauna. Las hierbas que se utilizan en este servicio son romero, manzanilla, eucalipto, molle, hinojo, menta, cáscara de naranja, anís, ruda, toronjil, que con la alta temperatura del agua termal como fuente de vapor y sus excelentes propiedades curativas, hacen que el visitante que utiliza este servicio disfrute un momento de relajación y beneficios dermatológicos que a la alta temperatura del vapor genera que los poros se abran eliminando las toxinas e impurezas del cuerpo. También es muy recomendado para personas con enfermedades de reumatismo y artritis. Usted podrá recurrir a este servicio en los distintos turnos de damas y mixtos. El primero empieza a las 5 de la mañana y el último a las 5 y 30 de la tarde. Cada turno tiene una duración de dos horas. Al momento de comprar sus tickets se le entregará un jabón y un shampoo. El ingreso será con ropa de baño antes de ingresar al sauna debe ducharse. Las personas mayores de edad tienen que pasar por tópico antes de utilizar este servicio. Además, está prohibido el uso de productos que generen mal olor e incomodidades a los demás usuarios, tales como cremas, sales, jabonarse o frotarse con hierbas, emplastos, miccionar, escupir dentro de las cámaras. El tránsito sobre las losas debe ser descalzo para evitar la contaminación. El servicio de sauna cuenta con dos cámaras de vapor en la que permanecerá hasta que su cuerpo esté caliente y decide enfriarse. Para esto se cuenta con una cámara de reposo o podrá pasar a las duchas y seguir este proceso el tiempo que dure su turno. Al finalizar su turno usted podrá ducharse y cambiarse los vestidores y luego entregar la solera. Piscina. El complejo turístico Baños del Inca cuenta con una moderna piscina semiolímpica de agua termal temperada, siendo este el marco perfecto para la recreación y práctica de la natación, para lo cual se brindará recomendaciones con el objeto de brindarle un mejor servicio y que su visita sea placentera y satisfactoria. El horario de atención se inicia con el primer turno a las 5 de la mañana. Cada turno tiene una duración de una hora con 45 minutos. Para hacer uso de este servicio se tendrá que esperar el turno que le corresponde según su ticket. Posteriormente a la entrega de su boleto a la persona encargada ubicada en la puerta de acceso. La piscina cuenta con vestidores donde podrá cambiarse y dejar sus pertenencias. De caso contrario, se encuentran con lockers o casilleros donde podrá encargarlas. El ingreso a la piscina es exclusivamente con trajes de baño. No se permiten shorts deportivos ni ropa interior. Al ingresar a la piscina el usuario tendrá que ducharse previamente en los vestidores o de lo contrario, contamos con 7 duchas donde podrán hacerlo. Para su ingreso a la piscina los niños menores de 10 años deberán estar acompañados de una persona adulta. Antes de ingresar, tendrá que desinfectar sus pies en tinas ubicadas en las escaleras de acceso a las piscinas. Está prohibido el uso de productos que generen mal olor e incomodidades a los demás usuarios tales como aceites, sales, jabonarse, misionar, escupir dentro de la piscina. El complejo turístico Baños del Inca cuenta con salvavidas, los cuales están pendientes de cualquier incidente y los cuales podrán despejar cualquier duda. La piscina cuenta con tumbonas propicias para relajarse y tomar sol. El complejo turístico Baños del Inca cuenta con el servicio de modernas pozas termales ideales para acudir con la familia, en cómodas habitaciones familiares o en pozas más pequeñas. Este servicio está dividido como un servicio preferencial con los pabellones Antonio Raimondi, Alexander von Humboldt. En estos pabellones recientemente renovados, en su totalidad se hace uso de acuerdo a la hora de llegada. Se cuenta también con el servicio numerado con los pabellones Ninayaku, Putumarca o Aerapongo Imperial. En estos servicios de pozas termales, el tiempo es 30 minutos por posa. Antes de ingresar, cada usuario tendrá que portar su boleto. Está prohibido lavar prendas, entrar con mascotas. Al momento de retirarse, verificar de llevar todas sus pertenencias, los usuarios mayores o con alguna enfermedad, pasar por tópico antes de hacer uso de los servicios. Por seguridad, responda cuando le toquen la puerta. Módulo especial, preferencia a discapacitados y de tercera edad. El complejo turístico Baños del Inca cuenta con un moderno pabellón conocido como módulo especial con preferencia a discapacitados y personas de tercera edad, el cual cuenta con pozas, piscina, servicios higiénicos y vestuarios especialmente diseñados para facilitar el acceso y la permanencia de las personas discapacitadas y de tercera edad, lo cuales tendrán que pasar por tópico antes de hacer uso de este servicio. Hospedaje. Búngalos. A tan solo unos metros de las fuentes termales, uno puede hospedarse en unos cómodos y modernos búngalos, con todas sus comodidades y la posibilidad de tener un buen descanso a grata estadía, teniendo a las fuentes termales y bellos jardines como paisaje principal. En este servicio contamos con habitaciones dobles y matrimoniales, cada búngalos cuenta con una cómoda y amplia sala de estar, de donde podrán apreciar la belleza de las aguas termales. Contamos con el servicio de frío bar, TV con cable, alimentación, posa con agua termal temperada. También se cuenta con un albergue turístico como alternativa ideal para quienes viajan en grupo o delegaciones. Contamos con habitaciones dobles, matrimoniales y séxtuples, en las cuales podrá tener una estadía placentera. Todos los servicios mencionados le garantizan una de las más gratas experiencias, si se sigue adecuadamente los procedimientos de cada uno de estos. El complejo turístico de Baños del Inca está abocado a un servicio de calidad, gracias a nuestra riqueza termal, el bello entorno natural, y a todo su personal que elabora con el objeto de hacer su estadía la más placentera y satisfactoria. El complejo turístico Baños del Inca les dice bienvenidos y los espera siempre. Bien amigos, continuamos con este programa especial por la semana turística, agradeciendo siempre pues a la gerencia de administración del ITV Canal 25. Vamos a continuar con la lectura del programa. Tenemos que el día jueves 23 a las 9 de la mañana continúa la expoventa de productos artesanales y a partir de las 7 y 30 el Festival de Danzas Folclóricas en el Conjunto Monumental de Belén. Entonces invitamos a toda la colectividad cajamarquina a participar pues de este Festival de Danzas Folclóricas el día jueves 23 en el Conjunto Monumental de Belén. El viernes 24 también a las 9 de la mañana continúa la expoventa de productos artesanales en el Conjunto Monumental de Belén. Y a las 4 de la tarde el primer concurso de bartender con insumos nobo andinos en el Centro Comercial El Quinde. Invitamos a todos los bartenders para que participen en este primer concurso de bartender con insumos nobo andinos. El día viernes 24 a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial El Quinde. Importantes premios que vamos a dar a conocer sobre este concurso de bartender. Y a las 7 de la noche tenemos el día viernes 24 el 12º Concurso de Vals Criollo Fernando Serván Rocha en el Centro de Convenciones Ollanta. Entonces también invitamos a todos los participantes de centros educativos, jóvenes, adultos, para que participen pues en este 12º Concurso de Vals Criollo. El día sábado 25 a las 7 de la noche es la final del concurso de Vals Criollo y el día domingo a las 9 de la mañana tenemos el 7º Festival de Ecoaventura Downhill con el recorrido de los ciclistas desde Cumbemayo pasando por Santa Polonia y llegando a la Plaza de Armas. El día domingo 26 de octubre cerrando con broche de oro la semana turística tenemos el 7º Festival de Ecoaventura Downhill. Bien, rapidito, las bases del concurso para la Cachua, ¿no? Tenemos lo más importante, creo que debemos resaltar de este baile la inscripción. A ver, la inscripción son totalmente gratuitas y los invitamos para que se inscriban en la oficina de turismo de la Dirce Tour, que está ubicado en Conjunto Monumental de Belén. El evento se llevará a cabo como manifestado en dos fases, el día martes 21 de octubre, 3 de la tarde y la final el día miércoles 22 en el Centro Comercial Real Plaza. Los premios de este concurso, tanto para la categoría inicial, primaria, secundaria y grupos libres, tenemos para el primer puesto el Trofeo Cajacho de Oro, para el segundo puesto el Trofeo Cajacho de Plata y para el tercer puesto el Trofeo Cajacho de Bronce. Este evento que se ha denominado Primer Concurso de Cacho a Cajamarquina, Orgullo Cajacho 2014. Entonces invitamos a todos a inscribirse en el Conjunto Monumental de Belén Dirección de Turismo y Artesanía sobre este concurso y que participen pues y puedan ganar estos premios los días 21 y 22 de octubre en el Real Plaza. Bien, ahora continuamos con el programa y tenemos la entrevista. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con Carlos Díaz Miranda, él es coordinador de Pro Turismo, Pro Turismo Cajamarca, un proyecto que viene pues ejecutando diferentes actividades en el apoyo al desarrollo turístico de Cajamarca. Con él hemos tenido la oportunidad de conversar y vamos a ver a ver qué es lo que viene haciendo Pro Turismo en esta segunda fase que está pues a cargo de Carlos Díaz. Vamos entonces a escuchar qué es lo que viene haciendo Pro Turismo y también qué es lo que nos informa sobre las próximas actividades y cuál es su parecer sobre la actualidad turística aquí en Cajamarca. Bien, nos encontramos con Carlos Díaz Miranda, él es coordinador de Pro Turismo Cajamarca y ya ha iniciado sus actividades ya hace un par de meses. Quisiéramos que Carlos Díaz nos dé su apreciación de cómo va el trabajo y cuáles son los avances que ya va teniendo este proyecto y qué tenemos para el futuro. Carlitos, tu saludo para Portal Turístico y sobre el quehacer de Pro Turismo. Gracias Julio, gracias por la entrevista, por la oportunidad. Bueno, como bien has dicho, asumí la continuidad del proyecto a fines de agosto. Hay que también reconocer que el proyecto ya tenía o ya tiene dos años de trabajo anteriores y en donde se han venido desarrollando muchas acciones en pro del desarrollo del destino. Nosotros en este plan operativo de continuidad del proyecto hemos seguido trabajando actividades que se habían planificado para todo el proyecto como por ejemplo el tema de promoción, temas de coordinación con las organizaciones públicas y privadas, las alianzas estratégicas con el viceministerio, con Pro Perú y las organizaciones locales. Pero, digamos, si te podría hacer un resumen de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Hemos participado ya en distintas ferias como la feria Muchic, por ejemplo, que se desarrolló en septiembre en Trujillo con las empresas de Caretur, números de Caretur. Estuvimos también en el Perú Mucho Gusto hace poquito en Tumbes, también presentando el destino Cajamarca en este mercado. Estamos participando en noviembre de la feria de Habitar Equipa, la feria internacional, también con un grupo de empresarios que van a ir para allá. Eso en el tema, digamos, de promoción. En los temas de mejoramiento de la oferta turística, bueno, como sabes, hay un proyecto que es el proyecto impulsado por el viceministerio de Comercio Exterior y Turismo desde Lima, que se llama La Ciudad Leída, que es un proyecto en donde se van a instalar unos paneles de difusión de información de nuestro centro histórico, de los puntos más importantes, el punto histórico de la ciudad. Es un proyecto que también estamos apoyando desde nuestro proyecto. Después estamos, como principal actividad, hemos creado el espacio que le hemos llamado el Ente Gestor Pro Turismo Cajamarca, que es un espacio que agrupa 10 entidades entre entidades públicas y privadas, con el fin de armar una agenda común, generar un plan de trabajo en conjunto. Por ejemplo, hemos desarrollado la Semana Turística en conjunto, hemos desarrollado la, 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 perdón, hemos desarrollado el Día Mundial del Turismo, vamos, estamos desarrollando ahora la Semana Turística, vamos a, a, a trabajar otros proyectos. La próxima semana estamos yendo a la ciudad de Chiclayo por invitación del viceministerio, está yendo el Presidente Cultura, el Presidente de la Dirce Tour, el sector privado, para ver si para el 2015 se prioriza al menos un proyecto más de intervención dentro del paquete de proyectos que va a financiar el viceministerio el próximo año. Así que estamos yendo para ver en conjunto qué proyecto creemos que debería priorizarse. Y así una diversa de actividades, capacitaciones que estamos viendo con el, también con el viceministerio, continuando con el plan de Caltur, que se, se inició hace dos años y ahora se está terminando y posiblemente haya una siguiente etapa también, dependerá también del viceministerio y los presupuestos del próximo año. Y eso estamos, estamos en un momento interesante porque estamos con autoridades elegidas nuevas, estamos viendo un poco cuáles van a ser las posiciones, los representantes nuevos también de cada institución, los convocaremos para que se unan a este grupo de trabajo, en donde como les cuento está Granja Porcón, el Complejo Baños del Inca, está Aguiptur, está la Caritur, está la Dirce Tour, la Municipalidad, están todos los organismos directamente relacionados al sector, en donde, como les digo, el principal objetivo es diseñar una agenda común y priorizar acciones para, al menos, los próximos dos años. Carlos, estamos a puertas del mes de noviembre y aquí en Cajamarca tenemos una fecha histórica, el encuentro de las dos culturas. Sabemos de que el Inca, con las principales autoridades de Cajamarca y representantes del sector privado, han priorizado un producto para Cajamarca que se denomina Cajamarca Ciudad del Encuentro de las Dos Culturas. ¿Cuál es tu apreciación sobre, bueno, yo comentaba de que este producto tiene un conjunto de actividades de infraestructura, de capacitación, de concienciación, pero para mí faltaba el componente de la significación. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto de que es posible, no es posible? ¿Qué crees que se debe hacer, no se debe hacer? ¿Cuál es tu apreciación sobre la escenificación de este evento histórico? En principio, yo creo que Cajamarca es conocido en el mundo por lo que sucedió el 16 de noviembre de 1532. Es un momento importante de la historia universal, de la historia al menos para las Américas y para el Perú. Eso de ahí seguramente no lo hemos aprovechado turísticamente hablando de la mejor manera. Pero es cierto también que sigue vigente la posibilidad de que Cajamarca aproveche ese momento histórico que tuvo como para ser visitada por los turistas. Pero lo que yo sí creo es que este proyecto que se está haciendo ahora contribuye mucho al tema de interpretación. Cualquier persona en América o en el mundo sabe que Cajamarca existe por este momento histórico. Pero cuando llega a nuestra ciudad encuentra muy poco que le diga o le cuente realmente lo que sucedió en ese momento. Salvo el cuarto rescate, que es un elemento tangible, físico, no hay mucho más que te pueda decir o que te pueda contar una historia. Este proyecto que se llama La Ciudad Leída justamente plantea poner 24 paneles en la ciudad en los lugares más importantes, digamos, de ese momento histórico. El Girón el Inca, la calle Cinco Esquinas, la Plaza de Armas, el Cuarto Rescate, la calle de la Fundición, Santa Apolonia, varios lugares en donde sucedieron cosas importantes. Entonces el visitante puede venir y leer en esos paneles, que van a estar muy bien presentados, qué es lo que sucedió en ese espacio y en ese momento. Y va a entender y que hay una lógica en esta ciudad de visita. Eso lo puede ver durante todo el año, los 365 días del año, y culminar además en el cuarto rescate entendiendo la importancia del cuarto rescate para Cajamarca. La escenificación que yo creo que, a ver, es un momento crítico, duro para la historia de nuestra ciudad. Yo dudo que esta escenificación pueda tener una apreciación positiva quizás de la propia población. Un momento difícil, duro. Yo sí creo en las interpretaciones. Yo sí creo en que la gente debe saber lo que sucedió y para eso hoy día existen mecanismos que uno las pueda ver todo el día y todos los días del año. Y los centros de interpretación, es decir, yo creo que un centro de interpretación ligado al monumento, en este caso el cuarto rescate, que pueda mostrarle a los visitantes durante todo el año lo que sucedió en ese momento, y es más, cómo era Cajamarca en su momento antes de la conquista, durante la conquista y luego la conquista, y uno pueda salir y mirar el cuarto rescate con otros ojos. Eso nos permitiría tener flujos todo el año. La escenificación, más que una escenificación, personalmente yo creo que lo que hay que hacer es siempre una remembranza y parar un día al año y decir qué significó el cuarto rescate para Cajamarca y qué sigue significando esta conquista para Cajamarca y para las Américas. Es más, yo una reflexión, más que hacer una escenificación que pueda tener posiciones distintas, ¿no? Muy controversiales. Lo que yo sí creo es que el 16 de noviembre tiene que ser un día en donde, veamos, sacar lo más positivo posible de lo que fue ese encuentro en las dos culturas. Y ahí está nuestra gastronomía, nuestras danzas, nuestra forma de ser hoy día, ¿no? Lo que es Cajamarca hoy día a partir de ese momento histórico. Entonces, yo dudo todavía, digamos, que siquiera, yo tengo una posición personal. Yo creo que antes de hacer una escenificación, yo lo que tendría que hacer es una interpretación muy objetiva y que cada visitante que llegue al cuarto rescate y entienda esto o vea esto, saque sus propias conclusiones. Qué bueno o malo fue ese encuentro, ¿no? Continuamos con su programa Portal Turístico y siempre agradeciendo, pues, este programa especial por la Semana Turística al ITV Canal 25. Es uno de los canales, creo que es el único aquí en Cajamarca que apuesta por el turismo y la cultura. Un agradecimiento especial por permitir que se esté promocionando, pues, esta Semana Turística que se inicia el día 18 hasta el 26 de octubre. Hemos dado a conocer el programa, invitamos el día 18 al Festival Gastronómico que se estará llevando a cabo en la Cuadra 10 del Girón del Comercio, nuestra cuadra que recientemente ha sido remodelada y que es especialmente para eventos culturales, turísticos, artísticos. Vamos a leer una vez más las bases para lo que es el concurso de Cajua. Primer concurso de Cajamarquina, Orgullo Cajacho 2014. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo tiene a bien presentar en la celebración de la Semana Turística este nuevo evento y se trata del primer concurso de Cajamarquina denominado Orgullo Cajacho. Ha realizado los días martes 21 y miércoles 22 de octubre a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza. Objetivos, fortalecer la identidad cultural y valores artísticos a los niños y jóvenes de nuestra región como es Cajamarca. Los participantes participarán asociaciones culturales, instituciones educativas, institutos superiores, universidades privadas y estatales, encargadas de difundir nuestra danza tradicional cajamarquina, embarcados en el proceso de fortalecer la identidad cultural de nuestro departamento con un mínimo de 6 parejas. La inscripción es totalmente gratuita y se realizará pues en la Dirección de Turismo y Artesanía en el Conjunto Monumental de Belén. Los premios, los premios que serán acreedores, los ganadores, tanto en el nivel inicial, primaria, secundaria y grupos libres es el primer puesto el Cajacho de Oro, segundo puesto el Trofeo Cajacho de Plata, el tercer puesto Trofeo Cajacho de Bronce. Entonces invitamos a todas las instituciones educativas a inscribirse, grupos libres, universidades, institutos, todos están cordialmente invitados a participar de este baile de la Cajoa Cajamarquina. Bien, ahora vamos a presentar en el programa un especial sobre cómo se llevó a cabo la conferencia de prensa de la 37 Semana Turística y Cultural de Cajamarca, con las palabras del Director Regional de Comercio y Turismo, del representante de la Municipalidad, Ingeniero Edgar Abanto, su gerente de turismo, y de Carlos Díaz en representación de Pro Turismo. Luego también estuvimos participando en la entrega de la obra en las ventanillas de Otusco, el mejoramiento de los servicios higiénicos allí en ventanillas de Otusco, de la caseta de ingreso, una obra que ha costado alrededor de 40 mil soles y que lo ha ejecutado pues la Dirección Regional de Cultura en coordinación con Pro Turismo y ALAC, ALAC que ha servido los fondos para que se pueda mejorar y tengamos ya por lo menos servicios higiénicos en Otusco, ahora diferenciados para damas y para varones. Entonces vamos a ver en forma conjunta con ustedes cómo se llevó a cabo la conferencia de prensa y la coronación de la señorita Turismo también, 2014-2015, la señorita Raguilés Libeserra, ella es la señorita Turismo, 2014-2015 que también se fue coronada y se le impuso pues la banda, la identifica como la embajadora del turismo durante este año 2014 y el próximo 2015. Vamos a ver entonces este informe de la conferencia de prensa y también de la inauguración y entrega de obra en ventanillas de Otusco. A la presencia de los amigos de la prensa, de los señores funcionarios, tanto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca como del Gobierno Nacional de Cajamarca y a cada uno de ustedes amigos que se han dado cita para participar de este evento indudablemente singular y grato que da inicio a las actividades celebratorias de nuestra Semana Turística en Cajamarca. Semana Turística tan esperada, acontecimiento singular que va a permitirnos mostrarle al público los valores, la belleza que tiene nuestra tierra, los valores históricos, culturales, ancestrales y el encanto de nuestra campiña, de nuestros monumentos arqueológicos que indudablemente son el patrimonio que tenemos y que todos nosotros debemos promoverlos en todo instante como en esta ocasión, indudablemente. Sin más preámbulos, estimados amigos, quiero presentar a un remógenes para que les ofrezca las palabras de bienvenida y el saludo alusivo a este momento. Vamos a recibir un saludo. Buenos días. Antes de nada, tener que decir lo siguiente. En turismo, la hora es la hora. Hemos dicho 10 y media. 10 y media hemos comenzado. Para comenzar, la Semana Turística en Cajamarca comienza a celebrarse desde 1976, en donde se hace la primera Semana Turística, en donde la primera reina es la señora Yolanda Carles Cabrejos, tengamos en cuenta siempre. Y en esa semana turística se hizo exposición de arte religioso, se hizo también algunas exposiciones de arte antiguo, también se hizo un sititud, se hizo un festival folclórico, se hizo actividades deportivas como julguito, ciclismo, también se hizo básquetbol y se hizo una feria industrial y artesanal, organizada justamente por el ente de turismo de esa época. Entonces, recordemos que la primera Semana Turística de Cajamarca se hizo en el año de 1976, con su primera reina que fue la señora, o señorita en ese momento, Yolanda Carles Cabrejos. Tendremos que decir que esta Semana Turística que estamos ahorita comenzando, que es la 37ª Semana Turística, sea una semana turística para ir promocionando a Cajamarca. Lo hacemos justamente en la Semana de Octubre, porque es la semana en donde viene la mayor cantidad de excursionistas y turistas y de turistas para mostrarles nuestra diversidad cultural que tenemos. Tanto folclórica, mientras dentro del folclor tenemos la Cachua, que este año lo estamos dando realce porque es nuestro baile representativo de Cajamarca, la Cachua. Y a veces nos olvidamos de darle su verdadero tipo sitial que tiene. Pues también tenemos festival gastronómico, tenemos también una noche folclórica, tenemos la noche de vals, tenemos ciclismo, tenemos bartender y todas estas actividades están dirigidas justamente al pueblo de Cajamarca y en especial a los turistas que vienen. Pues como director del Distrito, lo doy por inaugurada la Semana Turística. Gracias. Quiero agradecer nuevamente a todas las instituciones públicas y privadas que de una u otra manera han querido colaborar y sacar adelante esta 37 edición de la Semana Turística en Cajamarca. Sabemos que las condiciones no son las más favorables, sin embargo, el esfuerzo mancomunado y más que todo participativo de instituciones públicas y privadas, nos permite que esta actividad que se viene realizando, como bien menciona el director de la DICTUR, es la 37 edición y ha hecho un recuento de las actividades. En este año tenemos diversas actividades que esperemos la participación activa de toda la población de Cajamarca y especialmente que puedan disfrutar los turistas que en esta estación nos visitan. Para la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la supervencia de turismo es muy importante estas actividades de promoción y de evaluación de la cultura, en este caso de dos actividades muy importantes, que es digamos la recuperación de la calle, que creemos que es una expresión artística muy importante que debemos darle valor, y también una actividad turística que para nosotros creo que tenemos las condiciones aparentes, es el downhill, que es el ciclismo de la aventura. Bajo este contexto queremos que todos los periodistas que ahora nos acompañan puedan difundir esta semana. Esperemos la participación de todos y un agradecimiento especial al ente que ahora estamos trabajando con un solo objetivo, el desarrollo y promoción de Cajamarca, que es lo que nos ha convocado para poder trabajar en conjunto y no solamente mirando los aspectos políticos, económicos y sociales que pueden influir en esta actividad. Solamente nuestro objetivo es que Cajamarca realmente sea posicionada como uno de los destinos turísticos más importantes de la nación. Mucho enlazamiento de esta actividad tan importante y tradicional, además, en el sector turismo de nuestra región. Hoy día cada uno de ustedes tiene un programa que empieza el 18 al 26 de octubre, en donde hay una diversa gama de actividades que intentan enriquecer, justamente como decían los profesores Mógenes esta semana, los atractivos turísticos de Cajamarca y los de nuestros visitantes pueden de una manera disfrutar durante su permanencia. Así que voy a leer muy rápido las actividades. Como decía, quería que quede bien claro este espacio al cual ustedes pueden acercarse cuando quieran a cualquiera de estas instituciones y plantear proyectos, ideas sobre una cosa que podamos nosotros en conjunto poder apoyar. Gracias. El programa empieza el día de hoy con la conferencia de prensa. El sábado tiene el festival gastronómico que es en el pasaje peatonal de Jerónimo El Comercio. El lunes, exposición de productos artesanales en la Sala Mariano Iberico, el Complejo Monumental Belén. El martes, exposición de productos artesanales en la Sala Mariano Iberico. Por la mañana, por la tarde, el Festival de Casua en el Centro Comercial de Cala de Plaza. El miércoles 22, exposición de productos artesanales por la mañana y por la tarde, el Festival de la Casua, también en el Centro Comercial de Gran Plaza. El jueves 23, exposición de productos artesanales en la Sala Mariano Iberico. Por la mañana, continúa la exposición. Y por la noche, el Festival de Danzas Folclóricas en el Complejo Monumental Belén. Eso es el jueves. El viernes, por la mañana, exposición de productos artesanales en la Sala Iberico. Continúa la exposición. Y por la tarde, el sexto concurso de bartenders en el Centro Comercial El Quinde. Y a las siete de la noche, el doceavo concurso de Vázquez Criollo Fernando Silva Rocha, que ya es tradicional en nuestra Semana Turística en el Centro Comercial de Sollanta. El sábado 25, el doceavo concurso de Vázquez Criollo y a las finales también en Por la Noche. Y el domingo, el Festival de Coaventura Downhill, Valle Cajamarca, un de mayo que también ya se ha hecho tradicional. Esas son las actividades de esta semana. Y espero realmente contar con todos ustedes que participen de esta semana de fiesta de turismo. La banda. Que se le ponga la banda, invito a don Hermógenes a que sea él quien le coloque la banda de señorita Turismo 2014 2015. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!